¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi... La Shiro de Shiro no Yume ¿Qué estoy haciendo? No lo sé hermanas, son las 6 de la madrugada Yo me dormía hace un rato, pero como que algo en mi cabeza me dijo Hay chisme nuevo, entonces me agarré y me puse a ver el celular Y encontré algunas noticias y dije, voy a preparar de una vez el video que les quiero grabar Y en eso me encontré con una noticia acerca de la revelación de los primeros performances Como de que la pruebita que está lanzando la segunda temporada de Island Para los que no sepan, déjenme tomo tantita agua Island es un programa de competición que salió hace como 3 años ya Programa de competición musical del cual resultó ganador el grupo en Hypen O bueno, el grupo que se formó al finalizar este programa fue en Hypen En la primera temporada de Island se unió Mnet junto con Hype Levels Para la creación de este nuevo grupo Pero en esta segunda temporada las cosas han cambiado Hubo cambios que se anunciaron desde el año pasado Y de hecho mucho rumor apuntaba a que supuestamente Teddy, Teddy Park El CEO, el productor principal de The Black Level Iba a ser el encargado de producir Musicalmente hablando, la competición de la segunda temporada de Island Porque esta segunda temporada, a diferencia de la primera Iba a estar centrada en descubrir talento femenino Durante la celebración de los MAMA del año pasado Se anunció que esta segunda temporada de Island Iba a estar llegando durante esta primer mitad de 2024 Y resulta que durante finales de la semana pasada Y principios de esta Pues ya se empezaron a lanzar más detalles Y ya se lanzó la fecha concreta Y el estreno va a ser el día 18 de abril En fecha de Corea del Sur Pero para todo esto, pues ya se ha empezado a hablar Acerca de el rumbo que va a tomar esta segunda temporada Para empezar, tal y como se anunció Desde el año pasado Los roles de producción van a cambiar en esta segunda temporada A diferencia de la primera Que te digo que se contó con la participación de High B Levels Pues en esta segunda temporada Ebnet dijo Pues saben que, vamos a cambiar Y vamos a traer a la competencia Dijo tu tía Pues bueno, no tanto así como la competencia Pero de cierta manera también como que está ligado Ahorita te explico un poquito eso Pero bueno Para esta segunda temporada Ebnet se ha aliado con The Black Level Que es el sello discográfico dirigido por Teddy Park Que en su momento fue subsidiaria de YG Entertainment Desde hace un tiempo para acá Pues como que YG tampoco ya no mete mucho a las manos Y durante finales de 2023 Se anunció que The Black Level Dejaba completamente de depender de YG Porque The Black Level ya se ha hecho un sello independiente Y que de hecho pues ya empezó a buscar nuevos inversionistas Pues para ya no tener Ay, pues para ya no tener que ver nada con la señora esa ¿Por qué empezamos a hablar de... Ah Bueno, de The Black Level Para los que no sepan Es el sello discográfico de la Teddy Park Sello al que pertenece Somi Sello al que pertenece Tayang de Big Bang Y era la casa productora musical de Blackpink Aunque Blackpink pertenece a YG Entertainment Porque sigue perteneciendo Y renovaron contrata con ella La casa productora musical de Blackpink Es de Black Level Teddy Park es el encargado de producir las canciones de Blackpink Bueno, en esta nueva historia de Blackpink Con la renovación de contrato No sabemos cual vaya a ser el rumbo musical Que va a tomar el grupo Los nuevos conceptos Tal vez no sabemos nada de eso Pero hasta la era que conocemos de Blackpink Antes de la renovación de contrato Pues la mayoría de los éxitos mundiales Que ha tenido el grupo Fueron producidos por la Teddy Park En esta nueva alianza con Island Pues Teddy va a ser el productor principal De la competición musical Él se va a encargar Pues de todo el tema de la producción musical Tanto dentro de la competición Como al parecer Después del grupo resultante Aunque pues por ahí ha habido bastante tema también Porque resulta que La casa productora De el grupo que vaya a resultar ganador De esta segunda temporada de Island Pues no va a ser de Black Level Aparentemente va a ser la misma Casa productora que tiene EpNet No recuerdo el nombre Pero por acá se los voy a estar poniendo Pero resulta que es La misma señora Productora Que se encarga de la producción musical De Kepler Ya me dirás tú Con eso pues ya todas nos asustamos Se supone Y lo que el público espera Que con esta alianza Con The Black Level Sea The Black Level La que tenga Las riendas De la producción musical Del grupo Que vaya a resultar ganador De esta segunda temporada De la Island Y si es así Pues mira Yo si prefiero que De la esa otra señora Que nada más aprovecha De los dineros Y que ni Ninguna chingada promoción Le da a los grupos que tiene A la The Black Level Pues prefiero a la The Black Level Que también tiene lo suyo Que también tiene Sus momentos oscuros Porque The Black No es una perita en dulce La The Black Level La Teddy tampoco es un Un santo Surrado por la Virgen No Pero Pues por lo menos Si le da un poquito más de promoción Se preocupa más por Aprovechar el talento Resulta que ya se reveló Pues toda la lista De productores En el En el puesto principal De la producción musical Te digo que está La Teddy Park Que no se reveló su foto Que no se reveló su video Todos los demás Involucrados en la producción Para esta segunda temporada Se revelaron sus rostros Hicieron una sesión de fotos Pero ahí el gran ausente Fue la Teddy Que bueno Se sabe que a la Teddy No le gusta enseñar el rostro Que además es bien La verdad El viejo es guapo Ya está viejo Ya está señor Pero está bien guapo Las últimas fotos Que andan circulando De la Teddy En la internet Ay si se ve sabroso En el viejo La verdad Lo que sabe cada quien Mamita Tú si no te Yo si no me negaba A bajarme a hacerle una chamba La verdad Pero ahí nada más Paréntesis Para aclarar esto Porque todavía dentro del fandom Hay gente que no entiende El concepto de Island Island es un programa De competición musical Formado con aprendices No es un programa De supervivencia Como Queendom O como Kingdom Donde Ya grupos Que ya existen En el K-Pop Los ponen a competir No Aquí son perfectos Desconocidos Trainings Aprendices De diferentes agencias Los meten Los agrupan Y pues cada uno Va sobreviviendo Y al final Que mira La verdad es que La franquicia de Island En su primera temporada Le fue super bien En Hypen Le ha ido muy bien Pero pues es que En Hypen Está producido Y está manejado Por otra agencia Una agencia En colaboración Entre Este La Evnet Y Hype Levels Que es Believe Lab Entonces También tiene que ver Mucho eso El éxito de Hypen Radica también En las gestiones Y por eso Es que nace La preocupación Del fandom Que al final de cuentas Que al grupo Que resulte De esta segunda temporada Le vaya a pasar Lo de las Kepler Pues oye A surfar a Magi Media Para después Darles carpetazo Y metérmelos en la bodega Pues mejor Dime los debutes Déjalos allá Donde estás No andes jugando Con sus sueños Otra A YG le dicen Ay yo no Yo no desaprovecho Un momento Para tirarle A la YG La verdad Ya para cerrar Con esto De la noticia Pues la Teddy Al mando principal Dentro de la producción musical Una cosa Es la producción Musical De la competición Y otra cosa Es la producción Del programa Teddy Y el elenco Que se anunció Para la producción musical De la competición Nada tiene que ver Con la producción Del programa Ellos no son los productores Ellos no van a tomar decisiones Sobre cuál es el rumbo Que va a tomar el programa No Ellos van a tomar decisiones Sobre el rumbo musical De la competencia De la producción de música De los remixes Que canción va por acá Que canción va por allá Que concepto quieren explorar Eso Cuáles son los mejores conceptos Para cada una de las integrantes Se van a dedicar Ahora sí Como que Como quien dice Van a ser los directores De la academia de Island No se van a meter Con la producción Del programa Ellos no van a contar votos Ellos no van a A girarle la cámara por acá Ponle la cámara por allá No Ellos se van a dedicar Al performance Al show Sabes Ellos son la cara Celebrity del show Porque además Dentro de ellos Pues también está Tu tía Tayang Integrante de Big Bang Que va a estar A la par Con Teddy En el mando A mí se me hace Y se me hace Que van a hacer Esta jugarreta De que El productor principal Es la Teddy Pero El que va a dar La cara Por la Teddy Va a ser el Tayang Porque a la chingada Teddy no le gusta Andar enseñando la cara En la televisión A duras penas Quiso salir En el documental Que le hizo la Netflix A las negro rosa Teddy y Tayang Van a estar a la par En la producción principal De la música BBN Y 24 Que van a ser Los encargados De la puesta en escena De todo La parte musical De producir Van a ser como Los productores internos Y de ahí Tenemos también A las dos Productoras de baile A las dos Pues si A las dos Productoras de baile Que son ¿Cómo se llama Esta chicuela? Lee Jung Y esta Monica Que fueron dos Concursantes De Street Woman Fighters Un programa también Un reality show De la Mnet Pero dedicada Únicamente Al tema del baile Ahora pasando A otra cosa Mariposa Que viene sobre lo mismo Pues se revelaron Ya los Cuatro videos De los Cuatro grupos Que presentan A las 24 Integrantes De esta segunda Temporada De Island Con un performance Cada grupo Tiene un performance Y pues vamos a estar Como comentando Reaccionando A esto ¿Vale? Entonces Yo por aquí Te voy a poner Creo que ya está Grabando Señor productor Así está Grabando Ok La primera Es Hill Dance Sam Eh Ay que bonito Espérame Permíteme decirte Que bonita Puesta en escena Si esto Es lo que me va a traer A Island Es que eso es El concepto De Island Visual Me gusta mucho Cuando se empezó A transmitir La primera temporada De Island Yo si lo empecé A ver Le perdí El hilo Ya como En el tercer capítulo Porque yo no soy Muy fan De los programas De competición Y masculinos Y femeninos Me gustan un poquito Más los femeninos Porque soy más fan De los grupos femeninos Entonces luego de repente Hacen remixes De canciones De la segunda generación Y son canciones Que me gustan Pero en general No soy muy fan De las competencias Musicales Porque no me gusta El formato No me gusta El formato De reality show Musical De Asia En general No solo de Corea Y de los programas Coreanos No me gusta Pues la forma Tan cruel Luego a veces Que la televisión Juega con sus participantes Luego hago mucho coraje Y voy a quedar malita De mi bilis Entonces no Pero que bonita Puesta en escena Y oye Todas en tacón de aguja Es lo que yo te quería comentar Todas en tacón de aguja Y en pelucadas Ay me gusta Uy Ay perdón Viste esa pierna loca Así Y ay no Sabes que me gusta mucho El pelo Me gusta que peluquen mucho Me gusta que jueguen con la pela Había fuerte rumor De que Kim Garam Ex Liz Serafona Podría estar en esta segunda temporada De Island Buscando su redención Y buscando Debutar nuevamente Será señor productor Yo mira Soy pésima para recordar caras A menos de que ya lleve Un buen ratote Siguiendo un grupo Porque si no Yo Luego no identifico Y es que luego Si se parecen un buen Mira Si hay algo que me emociona De que Teddy Este al frente De este proyecto Es que vamos a ver Mucha música de Blackpink Vamos a ver Mucha música de Blackpink Mucha música de YG Entertainment Mucha música de Zombie Y la verdad Es que esa música Tiene mucho beat Para programas musicales Para hacer remixes Para jugar Con la canción original Y darnos una propuesta Diferente De lo que pudimos Haber esperado Esta niña se parece A Karina De Spa Y me le pusieron Hasta el peinado De Karina Van a hacer Un performance De Blackpink Du 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 Remix Tenia que haber Música de Blackpink Es que es Teddy Osea Teddy es casi dueño De la música de Blackpink Oye la Teddy Viéndolo bien Todas decimos Ay la YG Entertainment Lucro mucho Con 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 Blackpink Que esta sacando Mucha ganancia Pero nadie habla De lo millonario Que se hizo Teddy Con la música De Blackpink Porque si Pero es que Esto lo tenemos Que mencionar Es que hasta ahorita Como que se me vino Esta revelación Viendo esto Porque de aquí En adelante Todas las veces Que la música De Blackpink Se utilice Ya sea para Un programa Que se paguen Los derechos Para su utilización La Teddy Esta generando Ya regalías Sin la necesidad De estar trabajando Y la YG También tiene regalías Por lo que es Pues la La manda más Osea Es la que produjo El productor ejecutivo De la música De Blackpink Es YG Entertainment El productor ejecutivo Es el que se encarga De dar los dineros El productor musical Es el que se encarga De crear la música Y un productor ejecutivo Como su nombre Lo dice Ejecuta Es el que se encarga De poner Los recursos A disposición De los demás productores Para crear algo Entonces La YG Pues sabemos Que se va a seguir Haciendo millonaria Por la música De Blackpink Pero Quien va a tener Mayor regalías Pues es la Teddy Porque es la productora Porque es la creadora No nos habíamos puesto A pensar eso Todos tenemos Así como que A la mala del cuento A la mismísima Lucifer A la YG Pero otra Que también está Viviendo a costas De la Blackpink Bueno no Es que también Bueno vamos Lo estoy diciendo Que está viviendo a costas Pero tampoco Es como que está viviendo a costas Es un decir Nada más Es la Teddy Porque pues al final De cuentos También está dentro De la Teddy Oye Es justo Si lo ponemos En una balanza La YG Sigue siendo la mala Porque pues la YG Es como que Es la del negocio Es la que dice Aquí el negocio Explótalo Y la Teddy Es la productora Ella es la creadora Entonces ella está poniendo Su talento Para crear la música De Blackpink Entonces derecho Y le toca Su tajada Eso no lo podemos negar A las que me las chamaquieron Bien feo Pues va a ser A mis comadres Espero que ya Con este nuevo contrato A mis comadres De Blackpink Les toque mayor Ganancia y regalías Porque al final de cuentas La Teddy Y las Blackpink Deberían de Estar ganando bastante Porque Teddy es la que pone Su talento Para la producción musical Para componer Para crear Y las niñas Son las que ponen Su voz Ponen su imagen Y pues la otra señora Nada más pone los dineros A ver pon tus billetes A cantar A ver pon tus Tus cuentas de banco A bailar Así como bailan Las señoras No pues no Uh Ella Guapísima Ella Pero ella tiene cara de mala Ay yo si soy mucho de caras Eh Yo si soy mucho de facciones Yo no se porque tengo Ese super poder Dices tu De que a veces Por la cara Si luego Logro Logro como adivinar Un poco la personalidad De la gente Y digo Ay esa vieja es mi mamona Y luego si hermana A ver vamos a ver otro De los shows Ya nos vamos a ir rápido Uy se oye Ay ella está muy guapa Ellas ya me gustaron mucho Ella La del fondo Ella Ella Ay Dios mío Tanto Ella tiene mucha personalidad Ella es protagonista Ella sabe lo que quiere Mira Guardo este clip Pero esa chica Que salió al principio La que tiene como Las dos colitas acá La única que se ve Diferente dentro de todo Dentro de todo La puesta en escena Ella va a quedar en el grupo Te lo aseguro Tiene mucha personalidad Tiene mucha presencia Y Te cautiva Ya a mi ya se me olvidaron Las demás Ni atención le estoy poniendo A las demás Más que a ella Quiero ver que es lo que va a hacer ella Espera ahorita yo quiero ver No ella no Ella tampoco Esta se parece a Susy Ella 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 No ella no La otra Y ella van a quedar en el grupo Te lo apuesto Esas dos Van a quedar en la grupa final Yo Tiene mucha personalidad Y a mi Es Bueno Es que yo si fuera jueza De ahí yo les digo Ya metanlas No están viendo el talentazo Que tienen Seguramente Esta segunda temporada Va a dominar El género musical Del hip hop El rap Lo urbano Porque Porque Teddy Es de ese estilo musical Combinado con música Electro Con música dance Con música tecno Con toda esta parte Electrónica Fusionada con el hip hop Y llevada a un A un A un estilo Muy de Teddy Eso si lo podemos esperar Y lo estamos viendo Porque Todas las canciones Que nos metieron Para estos performance Fueron hip hop Además de eso Pues las dos Las dos bailarinas De Woman Street De Street Woman Fighters Pues también son muy tiradas A lo urbano Tayang Es muy tirado a lo urbano Aunque De manera solista El se inclina un poco más Por la balada romántica Pero Con tintes muy urbanos Entonces No esperemos ver Un Girls Planet 999 No esperemos ver Un Produce One On One No esperemos ver A las chicas rosaditas Así muy mal Porque El estilo musical Que nos van a presentar En esta segunda temporada De Island Es el urbano El hip hop Y de ahí A lo más fancy Nos van a llevar Mucho bling bling Yo auguro Hasta es más Una participación especial Tú quieras no De las Negro Rose Y pues nada Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Tú acá abajo en los comentarios Dime que opinas Y pues Nos vemos Hasta la próxima Bye bye No olvides suscribirte Y seguirme en las redes sociales Ya sabes que ando muy activa por ahí Bye